¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 100% Fanáticos. El viernes pasado terminamos realmente el programa de manera espectacular. En realidad la primera fase de manera espectacular. Una clasificación sobre el final de Yemen para meterse como uno de los mejores segundos. Y esta semana, hoy día, ya empezamos con esta nueva fase de 100% Fanáticos. Cada vez más cerca... ¿Perdón? Ah, ok. Cada vez más cerca de los 15.000 soles. ¿Me lo podría pasar así, Norman? Yo me acerco, yo me acerco, yo me acerco. A ver, acá tengo una hojita. Bien bonita, bien bonita. A ver, bonita, bonita, bonita. O sea, que hay un grupo conformado por... Acepta los Somos Más, también conformado por Dateros, Toco y Medes Marco y Los de la Rosa. Y Los de la Rosa. Es el grupo que se ha conformado para esta nueva semana. Así que chicos, estamos cerca ya del final de Fanáticos. Estamos a la mitad, más o menos, de Fanáticos. Así que poco a poco con más emoción. Y les vamos a conocer a los participantes del día de hoy. Por mi lado de derecho, la gente de... ¡Acepta los Somos Más! Adrián. Mateo. Fernando. Carlos. Nosotros somos... ¡Acepta los Somos Más! Nos llevamos así a honor a Antonio Vargas. Y nosotros venimos acá a cantar la copa. ¡Acepta los Somos Más! Y por mi lado izquierdo, los Dateros. Gonzalo. Aldo. Junior. Jorge. Bruno. Nosotros somos... ¡Dateros! Y somos Dateros porque nos conocimos dateando. Y venimos a 100% Fanáticos para llevarnos los 15.000 soles. ¡Dateros, Dateros, Dateros! En la Libertadores 92, Sport Boys de visita robó un empate ante. A, América de Cali. B, Atlético Nacional. C, Sporting Cristal. B. B, Atlético Nacional. Sí. Francisco. Sí, fue justo. Me acuerdo que tenía cuquín, 17 años. Una mecha sabraba, ¿no? Claro. Fue nacional. Una mecha braba, todo. Y la respuesta correcta es... B, Atlético Nacional. Gonzalo, ¿podrías ganar el juego por 150 puntos? La pregunta es... Entrenador campeón de la Champions League con Olympique en el 93. A, Jack Santini. B, Gerard Goulier. C, Raymond Goethl. O Goethl, no sé cómo se pronuncia, Marlon. C, Raymond Goethl. ¿Tú sabes cómo se pronuncia realmente o...? Yo no sé, ¿alguien sabe o no? ¿Alguien sabe? Bueno, digamos entonces Raymond Goethl o Gerard, no sé. A ver, Francisco. Me suena más el B, Juliard. B, Gerard Goulier. Ajá. Y la respuesta correcta es... ¡Sí, Raymond Goethl! Y encima duplica puntaje, Gonzalo. Mateo, venga por acá, por favor. Gonzalo, puedes enfrentar a Francisco. No son 150, son 300 puntos los que tienes ahí, Gonzalo. Y responde a esta pregunta tranquilamente. Con un solo programa podrías asegurar estar en la final, ¿no es cierto? De la semana. Podrías, ¿por qué no? Así que la pregunta es la siguiente, Gonzalo. Capitán de Italia en el Mundial Italia 34. A, Giuseppe Meazza. B, Raimundo Orsi. C, Jampiero Combi. C, Jampiero Combi. C, Jampiero Combi. Italia 34. El estadio se llamará por él... Giuseppe Meazza. Lo dices por el estadio. Básicamente, y porque es un gran jugador. Giuseppe Meazza. Y la respuesta correcta es... ¡Sí, Jampiero Combi! No, son 200, son 400 puntos, Gonzalo. Defíjete, Francisco. ¿Tú, Gonzalo, lo sacaste porque lo has leído o porque hiciste descarte? Lo has leído. No, justo, justo, justo había leído, Francisco. Ha hecho su tarea, la hizo bien. No, sí, no, yo tampoco la sabía, tampoco la sabía. Vamos a ver cómo quedó el puntaje. Entonces quedó de la siguiente manera, a ver. 270 para C, ¿no somos más? 1.530 para Lateros. Han hecho un puntaje que un equipo podría haberlo hecho en tres presentaciones, ¿no es cierto? En tres juegos, ¿no es cierto? Uno, dos y la final. Así que igual no se confíen, pero... Nunca. Podría... Exacto, nunca. Pero podrían estar ya asegurados su pase a la final de la semana, ¿por qué no? Bueno, gracias y complacer como siempre. Gracias por haber venido, gracias a ustedes. Bueno, regresamos con muchas más aquí en 100% Fanático. ¡Nos vemos!